¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, Jessy. ¡Colombia in the house! Ok, Jessy, mira, yo te voy a enseñar a hacer el wedding para que cuando yo no pueda venir, tú me reemplazas. Perfecto, ¿qué tengo que hacer? Ok, give me five. Vamos a empezar por acá. Corramos un poquito, yo te voy a enseñarles, ya tenemos un monitor, ven, no te vayas muy lejos. Ok, tenemos tiempos severos desde Texas, tú vas a señalar de Texas hasta Nueva York. Muy bien. Eso. Ahora, señalar los avisos y alertas de inundaciones que son los verdes. ¿Los verdes? Sí, muy bien. Chico, la porra, ¿por qué está ahí? Tiene que darme ánimo. Houston tiene un 60% de tormentas eléctricas. Así, mi vida, así. Esto. Con todo, pero con todo. No te me escapa, ni aunque este mundo se acabe. Y cada vez es mi memoria que se grabe. Pa' conocer cosas de ti que nadie sabe. Somos locos. ¿A qué no te atreves? Haces conmigo todo lo que dices que no debes. Lo que tengo es una nota que hace que me eleve. Que me dure la forever. Trato de cerrar un trato donde pongo la firma pa' sellar el contrato. ¿Por qué ni los diamantes pulsera lo que pesa mi chequera vale? Más te baila con trigo un vallenato. Tu boca me intoxico. Tu boca me intoxico. Amores, les cuento que ya voy para el canal. Lo importante es que vamos a ver el screening del primer capítulo. Y ya lo saben, la invitación para que no se pierdan este 9 de octubre y el gran estreno de Vuelve a mí por Telemundo con un evento espectacular en donde finalmente van a poder conocer a Celia. Un beso. Así amanecimos por aquí. El coro. Por favor, vuelve a mi lado, no me hagas sufrir. No me hagas sufrir. No me hagas sufrir. No me hagas sufrir. Shisharlo no me hagas sufrir. Y me das los besos que llegan conmigo Yo te veo tan hermosa y tan callada Tan tímida, te sonro rota si te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza Escucha por favor lo que te digo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Ambo esa canción Baby a mi lo que me faltaba eras tu Tu eres lo mas rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tu estas convencida Baby a mi lo que me faltaba eras Yo te quiero algo que me faltaba eras tu Stepíme en el menú Yo te quiero algo que se que me faltaba Y si te by Me overlookas